Y falta poco, poquito para el Día de las Madres y si no sabe qué hacer para mamá, nosotros aquí en Telemundo 62 le decimos qué actividades hay disponibles en Filadelfia para celebrar a la más importante de la casa. Por ejemplo, en Rittenhouse Square habrá una exposición de bellas artes y artesanía. Alrededor de 150 artesanos estarán en la plaza exhibiendo cerámica, joyas, piezas de madera, muebles, cristalería, entre otros. La feria comienza mañana 10 de mayo hasta el 12 de mayo. Y si quiere llevar a mamá e irse de brunch, puede ir a Amada. Allí podrán disfrutar de una canasta repleta de pan mallorquín y croissants, dátiles envueltos en tocino y tortilla española con salsa brava y salchicha. Bueno, además de poder saborear platos individuales como cangrejo benedictino y panqueques y deliciosas bebidas, si desea asistir tendrá que hacer una reservación de antemano. Ahora, también hay más opciones. Si quieres realizar manualidades en el Día de Mamá, podrás llevar a su talento al siguiente nivel con talleres especiales principiantes también en Next Fab. Aquí podrás diseñar y crear joyas y llaveros personalizados. Para este evento también se requiere que saque boletos. Si usted desea conocer más de todas las actividades que hay para el Día de las Madres, puede acceder a nuestra página digital de telemundo62.com.